Este miércoles 24 de noviembre se inició la inspección en todas las secciones del parque Los Azares, desde los accesos, pista, canchas, juegos de recreación y todas y cada una de las áreas fueron revisadas, en donde el alcalde detectó lamentables descuidos en el parque, entre ellos falta de mantenimiento, no preservar las áreas verdes, fallas en el sistema de alumbrado, entre otros desperfectos. Urbiola Román giró instrucciones para que los desperfectos sean resueltos y que los habitantes de Río Verde y la Zona Media disfruten del lugar y que éste luzca en óptimas condiciones. Bueno, pues tristemente les digo que veo que no se cuidaron los arbolitos que sembramos anteriormente, sembramos más de mil árboles y pues no se les dio el cuidado, no los regaron, ahorita se les están dando instrucciones ya directas aquí al director de deporte para que tomemos cartas en el asunto, vamos a pedir el apoyo de las escuelas, de los maestros para venir a reforestar nuevamente el parque Los Azares y que los arbolitos que sí se lograron crecer, enraizar, bueno, pues apoyarlos todavía más, pero a veces pueden echar poquito abono, pero sí regarlos. Y los invitamos, vamos a darle una rehabilitación de la luz aquí del alumbrado para que los ciudadanos rioberdenses puedan venir temprano a hacer deporte. Ya ahorita a esta hora ya hay gente haciendo deporte, ya por ahí nos topamos a varia gente corriendo y algunos están echando algo ahí de deporte. Los invitamos para que visiten el parque Los Azares, es realmente un monumento deportivo muy, muy, muy bonito y que es para todos los rioberdenses. Lo vamos a iluminar y lo vamos a reforestar con la ayuda de todos, porque Río Verde es de todos. Buenos días. El alcalde lamentó que hace tiempo acudió a sembrar más de mil arbolitos, los cuales se echaron a perder porque no los regaron, pero convocaron a maestros y estudiantes para volver a implementar una campaña de reforestación. Para Noticieros Cable RB, Dulce Juárez.